El compromiso nuestro es acercar la información y hoy en el Día de la Tolerancia un espacio especial con nuestro licenciado Oído Fischer. ¿Cómo te va, Oído? Bienvenido. Bueno, el Día de la Tolerancia abarca muchos temas, ¿no? Ser tolerante en la pareja, ser tolerante con el compañero de trabajo, con los hijos. Fundamentalmente, y así como lo dispuso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como es la UNESCO, a la cual se sumó UNICEF y otras organizaciones, fundamentalmente tiene que ver en este sentido con la capacidad de respetar las opiniones de los demás, respetar las diferencias, respetar a todas las personas que convivimos. Porque justamente lo opuesto, que sería el concepto de intolerancia, es el, digamos, el principal condimento que nos lleva a un síntoma que socialmente es muy peligroso y con el que todo el tiempo estamos, de alguna manera, combatiendo y trabajando, que es la violencia. O sea, todo aquello que no pase por un acto de tolerar, de respetar las opiniones de los demás, podría caer justamente en el síntoma de ser violento con el otro y, por lo tanto, provocar males mayores. Por eso, hay que diferenciar también de que el concepto de tolerancia, en este sentido, no tiene que ver con la indiferencia, sino que tiene que ver con la aceptación de que así como yo tengo convicciones personales, el otro puede tener otras que son tan válidas como la mía. Porque esto de ser indiferente, o digamos, tiene que ver con esto de decir, yo no tengo ningún tipo de problema con este tipo de personas, siempre y cuando no se metan conmigo. Bueno, esto no tiene que ver con la aceptación del otro, sino que tiene que ver con como un resguardo personal que claramente rosa con el acto de violencia también. Y creo que en el mundo de la política, en los últimos tiempos, hemos visto que falta esa tolerancia que estamos reclamando. Exactamente. Creo que es un ejercicio que se hace todos los días, ¿no? Sí. Desde el interior de cada uno de nosotros hacia afuera y en una sociedad debe haber tolerancia, básicamente, porque creo que si no sería imposible la convivencia. Fundamental. Guido, muchísimas gracias. Gracias.